Tú siempre has defendido lo que tú y yo tenemos Aunque la gente mala quiera que terminemos Cuando te dicen con maldad, creo que no van a durar Con orgullo dices que somos mitad y mitad Con que lo digas tú, que yo soy el amor de tu vida Con eso tú me alegras los días y qué importa la gente si te vio convencida